y muchas gracias señorita ay que guapa señorita me trajo el paquete gracias quien me lo mando CINÉPOLIS mis amigos de CINÉPOLIS me enviaron un unboxing chicos chequen este unboxing que me enviaron mis amigos de CINÉPOLIS estoy muy contento wow nunca me ha llegado una caja tan genial una caja tan genial vamos a ver que chicos les parece bien vamos a hacer esta cajita para acá vamos a hacer esta cajita para acá wow que es esta super caja veanla chicos les voy a poner esta rampa de Psycho por acá por ejemplo estoy en mi tienda de Psycho Loco muchas gracias wow con todo y papel que dice CINÉPOLIS 50 años felicidades CINÉPOLIS muchas gracias por este super genial paquete veamos lo que dice aquí Psycho Clown hola por tu pasión tu energía pero sobre todo por ser y seguir siendo parte de esta maravillosa historia que hemos construido a lo largo de estos 50 años de CINÉPOLIS gracias gracias también a ustedes chicos estamos convencidos que el cine es parte de tu vida y sin duda es parte de mi vida y es un placer que tú seas parte de nuestra evolución por eso celebramos contigo el cumpleaños de CINÉPOLIS gracias amigos de CINÉPOLIS imaginemos juntos el futuro de los próximos 50 años y que siga la vida que viva la vida claro que sí 50 años de CINÉPOLIS 50 años de cine volvamos al cine 5 4 3 2 1 estamos muy emocionados de que recibas este regalo nos hemos unido a CINÉPOLIS para nos hemos unido a CINÉPOLIS perdón voy a sacar esto para unirlo nos hemos unido a CINÉPOLIS para hacerte algo muy especial que salvemos vas a disfrutar muchísimo American Eagle muchas muchas gracias veamos wow que super super chamarra muchas gracias CINÉPOLIS felicidades por sus 50 años de verdad para mi es un honor ser parte y familia junto con todos ustedes amo el cine amo ir a CINÉPOLIS al cine así que este unboxing me ha convertido mi día totalmente psycho loco y claro que sí a ver veamos veamos que tal híjole de verdad estoy muy muy contento muy contento con mi super chamarra wow que tal me queda eh que tal no me quiero sacar el cabello porque acaba acaba no gracias de verdad CINÉPOLIS excelente chamarra totalmente psycho loco diseñada estilo psycho clown bravo para ustedes muchísimas gracias cuídense mucho y aquí dejamos este unboxing de CINÉPOLIS psycho clown que también muchísimas gracias por hacerme participe en sus 50 años gracias chicos gracias